Hola. Bienvenidos. En este vídeo echaremos un vistazo a SAP Logistics Business Network, Freight, Calvareisian a Absian. En un proceso end-to-end, veremos cómo podemos utilizar tanto S4UHANA Transparteisian Management como SAP LBN para mejorar la colaboración en el proceso de gestión del transporte y, de esta manera, aumentar la eficiencia y mejorar la visibilidad. Este tutorial puede dejarle con la impresión de que se necesita mucho esfuerzo manual para ejecutar el proceso. La mayoría de los pasos que se muestran en este vídeo se pueden automatizar por completo y, por lo general, no requieren intervención manual. Al ejecutar el proceso en modo manual y de manera escalonada, podemos explicar las diferentes características y capacidades. Los pasos del proceso que se muestran en SAP Logistics Business Network en el lado del transportista también se pueden automatizar mediante la integración directa con los sistemas internos del transportista. Las capacidades, por supuesto, pueden variar según el operador. Antes de entrar en detalle, echemos un vistazo a algunos de los beneficios que se pueden lograr al utilizar las capacidades de SAP LBN Freight Calvareisian a Absian. La solución ayudará a los expedidores que utilicen SIGLO IV HANA Transparteisian Management en su colaboración con proveedores de logística externos. La solución se puede utilizar para supervisar el ciclo de vida completo del transporte y gestionar las citas relacionadas con él. También es posible explotar la conectividad y la visibilidad en tiempo real proporcionada. Antes de realizar una demostración práctica del sistema, dediquemos un tiempo a prepararnos para lo que veremos. Vamos a mostrar un proceso completo de transporte por carretera de expedición de extremo a extremo, completo con integración a Logistics Business Network. El proceso está pensando para ayudar a comprender bien tanto SAP LBN como SAP Transparteisian Management. Los elementos sobre la línea punteada azul representan el lado del expedidor y se ejecutan en SAP TM. Asimismo, el área debajo de la línea representa principalmente el lado del transportista y tiene lugar en SAP LBN. SAP TM gestiona las necesidades de transporte de varios procesos ERP. Esto incluye pedidos de venta, compra y traslado, devoluciones, documentos de entrega, transporte y planes de entregas. En resumen, SAP TM puede gestionar cualquier requisito de transporte que se origine en su ERP. En nuestro ejemplo trabajaremos con pedidos de venta. Las demandas de transporte o requisitos de carga se convierten primero en unidades de carga planificables. Una unidad de carga es una unidad de mercancías que se transportan juntas a lo largo de toda la cadena de transporte, desde el lugar de carga hasta el lugar de descarga. Las unidades de carga no planificadas se ingresan en el proceso de planificación de transporte. Durante la planificación de transportes, SAP TM optimizará la utilización de recursos, la capacidad y el coste. Las órdenes de transporte son el resultado del proceso de planificación. Estas se crean como resultado de la planificación, especialmente para el transporte por carretera, y las reservas de transporte se utilizan en el transporte aéreo o marítimo. En un proceso de subcontratación, la orden de transporte es el documento que se envía al transportista una vez asignado a través del proceso de selección o licitación. Cuando se completa la planificación, pasamos a la ejecución de los transportes. Este proceso cubre la ejecución real del proceso de transporte. El planificador verifica si las órdenes de transporte están listas para ejecutarse. Cuando la ejecución real puede comenzar, se cargan las órdenes de transporte y se realizan las entregas. Se imprime la documentación relevante para el transporte. Durante la ejecución, se controla el estado de los transportes. Durante esta fase, el planificador de transporte realiza las siguientes actividades. 1. Seguimiento del estado de las actividades ejecutadas. 2. Ajustar los transportes que están en ejecución. 3. Recibir la confirmación de la ejecución. 4. Informar de las incidencias y resolverlas. El cálculo de los gastos de transporte le permite analizar sus costes de transporte en detalle y convertirse en un mejor comprador. Los documentos de liquidación de costes de transporte se utilizan para ingresar los datos de los costes de transporte y enviarlos a finanzas para la verificación posterior de la factura. Los gastos de transporte se calculan en sobre la base de una orden de transporte, una orden de servicio o una reserva de transporte. La verificación real de la factura se realiza en ERP. Los costes de transporte son una parte importante de los informes financieros. TM proporciona la capacidad de gestionar los costes de transporte a través de diferentes elementos de precio, tarifas y escalas, facilitando el cálculo automático y mejorando la precisión y transparencia en los siguientes procesos. Costes de transporte. Valoraciones de material. La rentabilidad de los clientes, productos y líneas de negocio. Hemos preparado un vídeo separado solo sobre este tema y le animamos a que le eche un vistazo. Ahora hemos completado el proceso en el lado de TM y estamos listos para explicar los procesos en SAP LBN. Como parte del proceso de planificación, Logistics Business Network apoyará la licitación, cotización y subcontratación del transporte. La parte de contratación consiste en una serie de iteraciones entre el expedidor y el transportista. En la demostración, exploraremos esto en detalle. Antes y durante la ejecución del transporte, los expedidores y transportistas pueden utilizar el EBN para acordar y concertar citas en el muelle. Hacer la cita en el muelle también incluye una serie de intercambios de mensajes a través de SAP LBN. Durante la ejecución del transporte, Logistics Business Networks permite tanto la generación de informes de hitos como para el intercambio de documentos. El EBN también puede respaldar el proceso de facturación de transportes. La solución es compatible con la autofacturación, la facturación por parte del transportista y la gestión de disputas. Con esto obtenemos una descripción general bastante completa del proceso de principio a fin. Gracias por su paciencia. Ahora comenzaremos mostrando los pasos del proceso a través de un ejemplo de caso de uso realista. Dado que la demostración del sistema se llevará a cabo en dos aplicaciones diferentes, y para evitar confusiones, utilizaremos Belice DeepTheme en SAP Fiori para SAP TM. Cuando estemos en SAP LBN, usaremos una plantilla más clara, el tema Quartz Lite, en SAP Fiori. Cada vez que cambiemos de aplicación, te lo haremos saber. Nuestro caso de uso consta de cuatro pedidos de venta. Estos pedidos serán consolidados en un único transporte. El sistema considerará dos transportistas. Finalmente el transporte se asignará a uno de ellos. En relación a este transporte colaboraremos con el transportista asignado para la contratación, haremos la cita de muelle y el reporte de hitos. Finalmente se realizará el envío de la factura por parte del transportista. Iniciemos finalmente la demostración del sistema, utilizando Transparteisian Capit en SAP TM. De hecho, haremos todas nuestras actividades como planificador de transportes dentro de esta aplicación. En la esquina superior izquierda, podemos ver los cuatro pedidos de venta que deben planificarse. En la esquina inferior izquierda, podemos ver los recursos de transporte disponibles. Ahora planificaremos los cuatro pedidos de venta y el sistema los consolidará en un transporte de varias paradas. El nuevo transporte aparece en la esquina superior derecha. Podemos ver la ruta planificada en el mapa más abajo. Hay más detalles disponibles como información sobre las etapas de ruta planificadas, incluido el porcentaje de utilización del camión. Podemos ver la distancia y la duración de cada tramo y también ver que el sistema ha identificado dos transportistas potenciales, según las reglas que hemos definido en el sistema. Al abrir el transporte se encuentran disponibles más detalles. Podemos ver el flujo de documentos con los cuatro pedidos de venta. Podemos ver los hitos de ejecución planificados que usaremos más adelante. Podemos ver más detalles sobre los posibles transportistas, incluida una estimación de costes precalculada, basada en los acuerdos de transporte existentes. PGI Tracklines ha sido clasificada como la opción preferida y en el panel de subcontratación podemos ver que la comunicación con ese transportista se inició a través de una RFQ. Dado que se envió una solicitud de cotización de carga a PGI Tracklines, cambiaremos rápidamente de sombrero y veremos cómo pueden responder a ella dentro de SAP LBN. De hecho, PGI Tracklines tiene tres solicitudes pendientes. Al final de la lista, podemos ver nuestra solicitud. Al abrirlo, los detalles están disponibles. Podemos ver que la fecha límite de respuesta se está agotando, algunos detalles de cabecera están disponibles. Lo mismo ocurre con la información sobre la carga, la ruta planificada y los datos de contacto de cada parada. Aceptaremos rápidamente esta solicitud, sin cambios. Al aceptar la solicitud, la información fluirá de LBN de regreso a SAP TM. Al actualizar la vista detallada del transporte en SAP TM, podemos ver que la solicitud ha sido aceptada por PGI Tracklines. Después de una evaluación de su respuesta, que pudo contener uno o más cambios, la solicitud ha sido adjudicada a PGI. Una vez adjudicado el transporte a PGI, se necesita una confirmación antes de que se realice la asignación final. Por lo tanto, una vez más, cambiaremos de sombrero y volveremos a LBN como PGI Tracklines. Como podemos ver, PGI tiene seis transportes en total que necesitan ser confirmados. Podemos encontrar nuestro transporte en la parte superior de la lista. Podemos revisar los detalles que vimos antes de confirmar. Antes de hacerlo, proporcionaremos algunos detalles del conductor y del vehículo que luego se pueden usar como parte del proceso de programación de citas en el muelle. Dado que el transporte está finalmente confirmado, volveremos rápidamente a SAP TM para echar un vistazo. En la pestaña de estado del transporte, el estado de confirmación aún está abierto. Actualizamos y podemos ver que se ha recibido el estado de confirmación. El siguiente paso es que PGI Tracklines programe una cita en el muelle para la recogida de mercancías. Como antes, ingresaremos LBN como ellos. En la aplicación Selfbook Dock Appointments, PGI Tracklines podrá ver los transportes pendientes de cita en el muelle. Elegiremos el transporte que vimos antes y crearemos una cita. Podemos ver los muelles disponibles y las franjas horarias disponibles. Elegiremos uno. Antes de confirmar y crear la cita, podemos ver que la información del conductor y del vehículo proporcionada anteriormente se reutiliza y se puede cambiar si es necesario. Ahora nos estamos moviendo hacia el proceso de ejecución del transporte. Se espera PGI Tracklines informe de algunos hitos y ahora mostraremos cómo se puede hacer esto a través de la aplicación Freight Orders for Reporting. Tenga en cuenta que a través de una asociación con la plataforma Project 44, muchos de esos pasos manuales se pueden automatizar, utilizando la información de dispositivos a bordo en los camiones. En la aplicación Freight Orders for Reporting, PGI Tracklines puede ver qué transportes debe informar. Parece que tienen que ponerse al día. Echemos un vistazo a nuestro transporte. Podemos ver qué hito se espera reportar. También podemos ver que se pueden cargar documentos como una prueba de entrega. Rápidamente haremos el reporte del evento de salida y luego veremos cómo se refleja en TM. Al volver a SAPTM, ahora deberíamos esperar ver el hito informado reflejado en la descripción general de ejecución del transporte. Al actualizar la vista, podemos ver el evento de salida informado. Esto sienta una base sólida para un seguimiento adecuados de nuestras entregas. Demos un salto en el tiempo y supongamos que la ejecución del transporte se ha completado. Vamos a ver cómo PGI Trackline puede usar el EBN para enviar la factura del transportista. A través de la aplicación Freight Orders for Settlement, PGI Trackline verá los transportes pendientes de factura. Para cada transporte, se pueden revisar los detalles antes de crear la factura. Pueden ser elementos de coste precalculados según las tarifas acordadas. Si es necesario, pueden agregar elementos de coste adicionales y, finalmente, enviar la factura. Una vez enviada la factura, echemos un vistazo a SAPTM para ver cómo se refleja allí. En el flujo de documentos, podemos ver que se ha recibido una factura de transportista. Ahora realizaremos un cálculo de costes por nuestra parte. Crearemos un documento de liquidación de costes de transporte con una distribución adecuada del coste total sobre los cuatro pedidos de ventas subyacentes. El documento de liquidación de costes de transporte servirá como base para los documentos necesarios para controlar y liquidar la factura. La funcionalidad de gestión de transporte que se muestra en este vídeo está disponible en S4 HANA Transpartition Management, integrada en S4 HANA Enterprise Management. La funcionalidad también está disponible en una instalación descentralizada de S4 HANA Transpartition Management. También puede encontrar esta funcionalidad en la versión clásica basada en SCM Netweaver de SAP Transpartition Management 9.x. SAPTM se puede desplegar tanto en on-premise como en cloud. La funcionalidad LBN solo está disponible en cloud. Antes de concluir este tutorial bastante completo de SAPTM y SAP LBN, nos gustaría resumir algunos de los beneficios proporcionados. La solución ayudará a los expedidores que utilicen S4 HANA Transpartition Management en su colaboración con proveedores de logística externos. La solución se puede utilizar para supervisar el ciclo de vida completo del transporte y gestionar las citas relacionadas con él. También se puede aprovechar la conectividad y la visibilidad en tiempo real proporcionada. Muchas gracias por vernos. Por favor comenta, dale me gusta y suscríbete. Más vídeos como este próximamente. Hasta entonces. Si quieres ver con tu